La sesión extraordinaria quedó nuevamente sin quórum tras la ausencia de los concejales municipales colorados, Javier Bernal, Miguel Coronel, Alejandro Zacarías, Juan Ángel Núñez, Nery Chávez y Perla de Cabral. Estaba previsto tratar una ordenanza sobre una prórroga del vencimiento de los tributos, exoneración de multas y recargos e impuestos que percibe la Municipalidad de Ciudad del Este y el descuento del 12% por el pago puntual de impuestos y tasas conforme al artículo 151 de la Ley 3.966-2010 Orgánica Municipal. Hoy tratar un proyecto de ordenanza por la cual se establecía una prórroga del vencimiento de los tributos, también una exoneración de multas, recargos de impuestos que percibe la Municipalidad ahora y un descuento de hasta el 12% en las mismas en el pago puntual de impuestos y tasas conforme a que a toda la ciudadanía queríamos ofrecerle un régimen especial, un régimen que pueda incentivarnos a acercarnos a pagar nuestras obligaciones tributarias en la Municipalidad. Lastimosamente no tuvimos quórum, ¿verdad? Y no podemos llevar adelante este proyecto tan importante, entre otras cosas, ¿verdad? Pero seguramente el martes vamos a estar tratándolo. Entonces nosotros teníamos el presupuesto de que esta gente podría dejar sin quórum la sesión, ¿verdad? O sea que no vendrían a sesionar así como hicieron el martes. El martes las atletas campeonas sudamericanas de futsal vinieron a recibir un homenaje nuestro y ellos se ausentaron, ¿verdad? Entonces hoy sucedió de la misma manera, hoy no se presentaron. Dijeron que ya no se van a presentar por lo que resta del año. O sea que es lo que nos hacen llegar, ¿verdad? Y en cuanto a eso lamentamos, lamentamos mucho, pero creemos también que en la realidad posible va a haber una reunión oficial de la Junta el martes y ahí vamos a estar tocando todos los temas pendientes que teníamos ahora.